El abogado de Gabriela Zapata pide al ministro de la Presidencia que entregue su celular vinculado a las conversaciones con su cliente. El próximo miércoles Zapata presentará pruebas de los descargos de su patrimonio. Claro, lo dijimos y lo ratificamos cuando el señor ministro dijo que dejó su celular en el Ministerio Público. Nosotros también le hemos pedido a doña Gabriela Zapata que dejara uno de sus zapatos para que así sepamos quién tiene el otro, ¿no es cierto? Porque eso es una cosa que no tiene substancia, no tiene seriedad. El abogado de Gabriela Zapata pide que Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, entregue ante el Ministerio Público el celular con el que mantuvo conversaciones con su cliente que fueron presentadas hace un mes atrás por la defensa de la sindicada. Sabemos bien que una autoridad no va a manejar un solo zapato, un solo celular, tiene otros celulares y cuál habrá dejado el que mejor le ha convenido y ahí nos encontramos con un celular que finalmente no había sido con el que se habían sostenido las conversaciones. Dentro de las investigaciones y la toma de declaraciones, Quintana habría entregado a la Comisión de Fiscales un número de celular que Zapata nunca mencionó. Dentro de estas declaraciones, el ministro de la Presidencia sostuvo que perdió su teléfono personal en el mes de noviembre. Ella ha aseverado que ha tenido conversaciones, inclusive estando en celdas judiciales, y lo dijo a la Comisión con el señor Juan Ramón Quintana, y en contra de esa verdad material y objetiva no hay una prueba que la desvirtúe, y menos el celular que ha sido presentado a la Fiscalía. En el marco de esta declaración, el perfil de WhatsApp se registra que esta autoridad tenía el celular con el chat activo hasta las 15.45 del jueves 7 de abril, mismo día que Quintana se presentó a declarar ante la Comisión de Fiscales que investiga el caso.